Todavía hand-rotamos cada barril, hand-dip cada botella, y hand-cut cada label. Porque, como nuestro sabor distinto, estas son las marcas de la MAKER. Hola, soy Miwi, soy de Monterrey. Llegué a México hace 15 años, y hace 10 aproximadamente abrí Félix Bar. Después abrimos Belmondo Roma, y ahorita estamos en Pizza Félix, que abrimos hace dos años aproximadamente. De las cosas más difíciles que me ha tocado enfrentar o sentir esta crisis ha sido, yo creo que darme cuenta de que no podemos dar nada por sentado. Y como en el restaurante, no poder asegurarle a mi gente quizás su trabajo. Hasta ahorita hemos mantenido el 100% de la planilla, gracias a todos los pedidos que la gente lindísima ha hecho. Pero saber que estamos colgando de un hilito es lo que más nos tiene como muy estresados. Y a mí, en lo personal, con todo el equipo tan lindo, que aparte ha costado muchísimo trabajo hacer. Aquí en Pizza Félix lo que más nos gusta es, sobre todo, apapachear a nuestros clientes, consentirlos, hacerlos sentir que nos importan, porque nos importan. Y nada, hacerlos sentir bien, reconfortantes, reconfortarlos. Hoy vamos a preparar uno de los platos más emblemáticos de Pizza Félix, que es la carbonara. Y la hacemos con pasta fresca. Vamos a hacer la pasta fresca desde cero, para que sepan hacerla en casa. Y ahorita les voy a enseñar los pasos. Para hacer nuestra pasta fresca, en Félix utilizamos 600 gramos de semolina, 100 gramos de harina tipo 00, 4 huevos completos, clara y yema me refiero, 35 mililitros de agua, y 10 gramos de sal. En un bowl voy a mezclar la semolina y la harina. Y vamos a hacer un volcán. Vamos a poner las yemas ahí. Y vamos a batir. Cada vez se van poniendo más pesado, van a hacer mucho brazo. Y cuando sientan que ya sí está muy muy pesada, le van a agregar un poquito de agua. Una vez que amasamos y que tuvieron un buen rato dándole, la masa se tiene que ver así. Y hay que dejarla reposar aquí mismo, siempre cubierta con un plástico, para que no se le seque. De media hora a 40 minutos. Si se fijan, ya no se ve tan seca, ya se ve hidratada, ya tiene la textura que necesitamos para empezar a hacer nuestra pasta. Vamos a poner un poco de harina, poquita nada más, para evitar que se pegue. Vamos a cortar. Y esta, mientras no se use, siempre cubierta para que no se seque. Siempre tratar de que nos quede lo más derechita posible. Eso poco a poco te va saliendo. Aquí ya está derechita. Conforme lo vas haciendo, vas entendiendo cómo acomodar tu pasta en la máquina, para que te salga derechita. Y ahora lo que vamos a hacer, es sacar nuestro tonarelli. un poquito de la misma harina, para evitar que se pegue entre sí. Ahora lo que vamos a hacer, es nuestra pasta, la vamos a poner a cocinar en agua hirviendo con mucha sal. Tiene que estar el agua salada. La pasta, la vamos a dejar por 6 minutos. Esta, porque es fresca y tiene semolina. Si la van a hacer con pasta seca del súper, que hay unas muy buenas, yo recomiendo que la dejen de 9 a 10 minutos. Lo que sigue es, empezar con el guanchale. Ya sea guanchale o tocino, si no encuentran guanchale, a mí me gusta ponerlo a fuego lento, para que poco a poco, el guanchale vaya soltando la grasa. El guanchale empezó a soltar su grasita, que eso es lo que hace la carbonara tan rica. Vamos a agregar a las láminas de ajo. El ajito se cocine con la grasa del guanchale. Ya pasaron los 6 minutos. Ya tenemos el ajo dorado y el guanchale crujiente. Vamos a meter, no importa si se te va agua de hecho o mejor. Tenemos la yema de huevo, y le vamos a agregar 40 gramos de queso pecorino rallado. Una onza del agua donde cocinaron la pasta. Después de que le ponemos la onza, el queso, el huevo. Siempre que cocinen pasta, guarden una taza del líquido donde la cocinaron. Aquí está. Esta es la cremita que buscamos. Esta es la emulsión. Nuestro Itacate Tonalá incluye uno de nuestros platos favoritos, que es la pasta carbonara, un postre y una ensalada a tu elección. La puedes acompañar con un Min Julep hecho con Maker's Mark. Y si son dos personas, puedes agregar una pizza. A continuación vamos a preparar el trago Min Julep. Vamos a agarrar Maker's Mark, que de entrada son dos onza. Si ustedes tienen en casa un caballito, cualquier caballito que tengan en casa pueden utilizarlo. Es la medida correcta que pueden agarrar. Y si tienen un poquito de hierbabuena en casa, activamos, sembramos. Somos fans de este bourbon. Una, porque su proceso es totalmente artesanal de principio a fin. Y otra, porque a diferencia de muchos, no utiliza centeno como todos. Simplemente elaboraciones con trigo, lo que hace mucho más smooth, más suave. Y las notas que llega a alcanzar y que realmente se perciben un buen en esto, es vainilla, caramelo. Y que para nosotros los bartenders son mucho más fácil hacerlo, o manejable en cuestión de la coquelería. Si ustedes están en casa, simplemente agreguen una cucharadita de azúcar, cualquiera que tengan allí en su cocina. Agregamos. Nos encanta este trago porque marida muy bien con la comida, con las pizzas que hacemos acá. Decoramos un poco para aromatizar. Y un toque de angostura. Eso no se preocupen, si no lo tienen en casa, no pasa nada. Simplemente nosotros lo agregamos como un plus. El espacio favorito de mi casa, esta cuarentena, ha sido mi terraza. Mi actividad favorita, esta cuarentena, ha sido cuidar mis plantas, tener tiempo para ellas. Mi actividad menos favorita en el día, sin duda, es lavar platos. Porque no dejan de salir. Extraño mucho hostear. No sé si está bien dicho, pero extraño mucho recibir a los clientes, estar con... Sí, recibir a mis clientes, apapacharlos, consentirlos, recibirlos en mi casa. Mi teoría de conspiración favorita es que hay vida en otros planetas. Hay una película japonesa que se llama Like Father Like Son, que no recuerdo el nombre del director, pero me parece conmovedora, increíble para verla, sin duda, estos días. A la primera persona que voy a ir a ver, ya que acabe todo esto de la cuarentena, va a ser a mi mamá, que ha estado muy solita y no he podido ir a ver. Si hoy pudiera estar en algún lugar del mundo, fuera de México, sería Japón o Italia. El primer restaurante al que voy a ir, va a ser a los picudos, echarme unos tacos. Yo creo que he reflexionado mucho acerca de qué tenemos dado por sentado y cómo manejamos, cómo vivimos nuestra vida y cómo... Sí, o sea, cómo hemos dado por sentado todo lo que tenemos incluido, pues al personal con el que trabajas, a tu familia, a algunos amigos. O sea, cómo ese 20 fue como en el que no dejo de pensar. Quiero dar las gracias a Cine Tonalá por apoyarnos y generar comunidad entre todos los restauranteros y amigos. Gracias, Cine Tonalá. Muchas gracias. Gracias.